Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de lo que nos estén viendo Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Silent Hill 2 Y bueno, según donde nos quedamos Abrimos algo Pero aquí lo curioso es de que Según yo se tenía que abrir la puerta en donde hay una M marcada O sea, esta de aquí Pero si se dan cuenta La puerta en donde tiene una H parece que se abrió O sea, ahí aparecían estas flechitas Porque no hemos entrado ahí Hasta donde yo recuerdo Entonces Sí, está curioso, eh Pero bueno Pues vamos, pues Vamos a ver Cerrado Aquí no se ve No se ve como si hubiera algo Aquí hay balas Más balas ¿Cuántas balas tenemos? 65 Ok Esa pared se puede romper Cerrado Aparece una Chave Por lo que veo Una balanza No tenemos las cosas Y bueno Pues Creo que ya no hay nada más que Checar Así que vamos a romper La pared de aquí Y pues ahí está Vamos a ver Este es el baño Ay Dios mío Oh Dios Si James Yo también No puedo con esto Estamos bien Pero ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Bueno Parece ser que Este departamento Aún no estaba En el otro Mundo Ahora ya lo está ¿Qué? ¿Para dónde va? Casi Olvidé que estos Ahora sí Bueno ya tenemos Una cosa aquí de la balanza Vamos a Investigar Tengo miedo Mucho miedo ¿A dónde vamos? Miramos más hacia acá Y que sea lo que Dios quiera Y no sé por qué está No sé si es Creo que Creo que el cable Que conecte A mi play No le está No le está No le está ayudando Como que Se quiere Como que parpadea La imagen Creo que necesito Un nuevo cable HDMI Es que el que venía Con la consola Igual Estaba ahí Bueno A veces No siempre Creo que lo voy a tener Que conectar En lo que ¿Qué? ¿Qué? Bueno si Como estaba diciendo Creo que voy a tener Que conectar nuevamente En lo que Compro uno nuevo Que si está Está medio raro Pero bueno Cerrado Más balas Todo lo que hay Pues parece Bueno Ya está abierto Un mal Aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Ok Bueno Pues ya es todo Aquí Así que Vamos a explorar El otro lado Antes de Regresar A la balanza Esa Otra pared Que se puede tirar Ah Un tónico Ah Escondiéndose Ah Pues esta La pared Mira Bueno Eso digo yo Bueno No digo Si es Esa pared Que vimos Palas Yo quisiera Más tónicos Pero bueno O Bien 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 Y Bien ¿Qué es eso? No quiero usar tantas balas, de hecho, pero... En fin, mi idea nada más era usar esas tres balas. Pensé que este ya había caído, pero no. Aún así tenemos una buena cantidad de balas. De hecho, estoy pensando... O sea, cuando es uno solo, no hay problema. Cuando son dos, ahí sí... Estuve pensando en usar unas cuantas balas. No todas, no demasiadas, pero sí. Antes creo que puedo combinar lo que acabo de agarrar. Ahora sí. Este es donde estaba la bala. Sí. Aquí va este. Aquí... Ya, acá... Este... ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está Esa Esa no me lo esperaba Ok, una llave Que debería de Poder usarse aquí Ah Esto no me está gustando Nada, nadita, nadita Bueno Ahí vamos Para abajo Pues No se ve nada No se escucha nada De hecho Ah, aquí hay algo ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Eso? Antes de checar la puerta Ya saben Vamos a revisar el cuarto Balas Tónicos Lo que Lo que más quiero Gita Tónicos Estamos muy Pero muy cortos En eso Ahora sí La puerta Cerrado Cerrado Ok Entonces la única forma De salir es por aquí Pues vamos hacia allá A ver ¿Qué hay? Esa puerta está cerrada Ya sabemos Ya sabemos que está cerrado Está abierto Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, soy James. Angela. Angela. Bien. Mira, no estoy seguro de lo que estás planeando, pero... hay siempre otra manera. ¿Verdad? ¿Qué es el punto? Es más fácil de correr. Quizás es todo lo que nos merecemos. ¿Nos? Me. Tú. Nosotros somos todos los mismos. No soy como tú. ¿Tienes miedo? No. Es bien. ¿Has encontrado a tu madre? No. No. No todavía. No. 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 I just figured because this is where you're looking for her how else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She... She died three years ago. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. Please, I don't think so. You have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? All right. Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Don't... I'm sorry. I'm sorry. I'm in bed. Please don't. I'm sorry. I'm in bed. 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 Ok No sé Estuvo Interesante Me pregunto yo si Se podrá romper esto No Nomás recibió un golpe Ah Ok Habíamos entrado Y habíamos revisado esta puerta Vamos a ver que hay más por acá Aquí hay algo para abrir Eso Ah balas Y aquí Nada Vamos a revisar al fondo a ver que Que hay este Al fondo Pues nada Ok Ok Ya está Ok 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 Uy cabrón Se sintió bien cabrón aquí en el control Uy uy Ah Aquí hay una puerta aquí Así Un 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es la única puerta que veo algo entró ahí y no me di cuenta que fue que hay algo ver la flame alexander vale bueno eso otra jeringa más balas ok algo entró aquí y no me dije que que era así que con cuidado vamos a revisar qué es esto juntos por siempre de cuatro balas bueno fueron dos balas salúe bueno ya vi que fue eso bien de cuatro balas no es lo único que hay aquí no sé se ve como que hubiera algo por ahí tirado y regresamos a donde estábamos es la letra con M antes de continuar vamos a guardar no voy a hacer la de mala se supone que ahora esta va hacia acá según yo pero y si la ponemos a las se habrá abierto la otra puerta ve ahí la pregunta vamos a ver map sí bueno antes de revisar eso otro puzzle ok no sé ni qué estoy haciendo la mera verdad no sé Ok, creo que el oído este era para observar aquí Espera, ya vimos que... Ok, ahora veamos aquí Aquí, poco hay un número ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? ¿Dónde está el punto? Menos el cráneo ¿Será ese cráneo? No creo ¿Qué cráneo es ese? Son los mismos cráneos, es lo que veo ¿Qué es el número? ¿Qué es este? ¿Qué es el número? Este sigue siendo un cráneo Bueno, menos para mí Este también A ver, vamos a dejar ese en... En uno Este... Este se supone que es... ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? Sentir? Sí ¡Más el número! ¿Qué pasa? No tengo ni la más mínima idea Ah, aquí hay otro ¿Qué pasa? Pues es que dice un cráneo Y un punto ¿Pero cuál de los dos? Ese es el Detalle ¿Será dos el primero? ¿Qué pasa? El otro es Dos Será tres No creo que sea ese Si No Será uno ¿Qué pasa? no tengo ni la más mínima idea no había notas aquí, ¿verdad? no hay notas, así que digan pues ahí son dos y aquí son tres serían cinco tres luego siete y luego tres ¿ah, sí? ok ¿qué es esto? ok, lo resolví, no sé cómo vamos a meter mano otra vez ahí ay, sí sin miedo, Jane sin miedo ¿eso? ah, el segundero ¿qué es eso? no sé ustedes, pero yo siento que es Pyramid Head ¿eso no estaba ahí? ¿o sí? digo, yo nunca vi cortes en las paredes ni eso y esa puerta ya está cerrada ok, vamos a poner esto primero el segundero ¿no? 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 supongo yo que se debe haber abierto la puerta de abajo pero antes vamos a guardar vamos a guardar ¿por dónde llegamos? ¿por dónde llegamos? ¿por dónde llegamos? ¿por aquí? ahora ¿por dónde nos vamos? ese es el detalle está cerrado ahí a ver no recuerdo que estuviera esto abierto el tiempo vuela entonces algo se debió de haber abierto y eso no los recuerdo tampoco creo que es por aquí sí de hecho espera espera eso no estaba ahí o sea este sí pero el de arriba no no recuerdo haberlo visto ¿eh? tengo un miedo que no se imaginan quiero pensar que esto ya está abierto en serio vamos a pelear vamos a pelear contra él uy 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 para esto había guardado la munición la munición uy 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 dios, ay dios, ay dios No está, está, está ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Esto es todo? Ok, ay perdón, ¿algo por aquí tirado y algo...? No, 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 Ay por dios... ¿Qué? Departamentos... Blue Creek... Woodside... Ah, diosito santo, bueno... Volvemos a... al mundo normal, por así decirlo... No me esperaba la pelea contra Pyramid GD, sinceramente, no, 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 no me la esperaba... Ah, bueno... Vamos a ver... Ah, ahora... Sé que hay que también revisar... Ah, miren... Hay que revisar los carros... Para... Justamente para eso... Ah... No sé a dónde ir... Vamos a caminar... Si hay algo... No... Uff... Uff... Y como... Como bien dije... Para eso estaba guardando la munición... Para eso estaba... Guardando munición... Por eso no estaba usando tanta munición... Para usarla contra... Contra un jefe... Y pues bueno... Ahí está... Pyramid Head... Ay, diosito santo... Sigo diciendo que el juego se ve increíble... Que hay algo... Que hay algo... No hay nada... ¿Dónde andamos? Qué hay algo... ¿Por qué? No hay algo... ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si yo fuera un punto de guardar, ¿dónde estaría? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Esto se abre? No, 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 no. Está cerrado. Eh, ahí se ve algo. No se ve como que hubiera algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Saben qué? Dejen un regreso Y guardo Y ya en el siguiente video Ya exploramos bien esta zona Este... Si Si se ve Se ve interesante A ver si me dejan de usar Ah si si puedo regresar Y bueno Pues hasta el momento El juego me está gustando Está muy bueno De... Del original El combate Créanme que el combate Si ha mejorado bastante Este... Yo jugué el original Los... Salen Heal originales Y los llegué a jugar Entonces Si esto es un gran cambio Y bueno Pues nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense Y hasta la próxima Amén 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 Amén